Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ahí no, estamos aquí, pero también estamos ahí, en vuestra casa, donde nos veáis. Las 7 y 7. Volvemos al poblado Asis Mini Hollywood. Allí sigue Mónica. Se está inaugurando el Almería Western Film Festival y merecía la pena que hoy estuviéramos allí. Y también un poco como reconocimiento a la gran labor que están haciendo por el cine los amigos de este festival. Y vamos a ver, vámonos hasta allí para ver con quién está ahora. ¡Adelante, Mónica! Alfredo, pues continuamos disfrutando de las actividades de este festival. Tenemos con nosotras ahora a Santiago García Clairac. ¿Por qué él presenta aquí esta tarde, bueno, su trilogía, Lili, la justiciera? Muy buenas tardes, Santiago. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y por preguntarme por Lili. Bueno, pues preguntarte por Lili, ahora que has dicho eso, cuéntanos quién es Lili. Pues Lili es una justiciera enmascarada, posiblemente la única justiciera enmascarada del oeste americano. Está el llanero solitario, el zorro y unos cuantos más, pero está la primera chica que se pone un antifaz para hacer justicia. Tenemos aquí los tres libros, pero el último todavía no está publicado. No está a la venta, este es el tercero, me lo acaban de enseñar ahora mismo. Estamos en primicia. Estamos en primicia, efectivamente, no está todavía en las librerías. O sea que estoy encantado de haber sacado esta trilogía en tan poco tiempo, además, ¿no? Tú vienes de Madrid, estuviste aquí hace un montón de años grabando. ¿Cómo ha sido volver y además para presentar tus libros? Pues muy emocionante. Realmente coloqué a Lili en este poblado del oeste precisamente porque había estado aquí para rodar un spot para Peugeot hace muchos años, Peugeot 505. Y cuando empecé a escribir la historia no me quedó más remedio que colocarlo aquí y hoy encontrarme en este poblado de nuevo. Es emocionante. Al cabo de 40 años volver por aquí interesa mucho, es muy divertido. ¿Qué supone para ti el western o cómo te influye a la hora de crear estas obras? Bueno, el western tiene para mí algo importantísimo, sobre todo para escribir historias. Siempre hay un protagonista. Eso es inequívoco en las historias del western para que todo el mundo comprenda de qué va la historia, ¿no? No me gustan las historias corales. Me gusta el personaje principal que cuenta algo, le pasa algo, lucha por arreglar su vida. Y siempre los protagonistas del western tienen algún problema que tienen que solucionar, ¿no? Es como la vida misma en realidad. La verdad que sí, Santiago. Tú has venido para pasar aquí todo el fin de semana, llegaste ayer. ¿Cómo llevas lo que va de festival y qué esperas de todo lo que queda? Bueno, ha sido muy emocionante esta mañana ver el pasacalles que han hecho ahí en el pueblo de Tabernas, cruzando todo el pueblo, ¿no? Me ha emocionado mucho ver, sobre todo, niños que venían de un colegio vestidos al estilo western, ¿no? Ha sido interesantísimo. Hoy me lo estoy pasando muy bien y espero que estos días va a ir en aumento, además, ¿no? Porque estoy conociendo gente continuamente que le gusta también el western, que para eso estamos aquí. Claro que sí. Santiago, ya para terminar, ¿dónde podemos encontrar tus libros? En cualquier librería, cualquier buena librería. Y si no lo tienen, lo pides y te lo traen. Ahora mismo ya el correo funciona de maravilla. O sea que lo pides y lo tienes enseguida. Pues muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Muchísimas gracias. Muy amables. Alfredo, nosotros seguimos disfrutando y ya sabéis, si os habéis quedado con ganas de conocer un poquito más de los libros de Santiago, pues él mismo lo ha dicho. En cualquier librería buena los podéis encontrar. Gracias, María. Gracias a Santiago. Hay que seguir los libros de Santiago y los de su familia. Su hijo también escribe libros para los más jóvenes de la casa. Y bueno, la verdad es que es un placer sin hablar con Santiago. Lo hicimos hace ya algún tiempo en esta casa y pudimos charlar con él cuando se estaba cociendo. Esta historia de Lili. Bueno, ¿tenéis gana de marcha? ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad? Bueno, pues vamos a encender la consola. Que ha venido él, el más entendido de todos los entendidos. Joaquín de la Casa, buenas tardes. Me ha entendido por lo menos de esta zona. De esa alfombra. De esta alfombra. ¿Has visto la alfombra? La alfombra no la estás notando porque con los zapatos no se notan, pero es súper gustosa para ir descalzo de la alfombra. Vale, lo tendré en cuenta. El próximo día vengo en chancla y me quedo descalcito y la palpo. Oye, es una opción. Es una opción. Yo te doy para que estés más cómodo, para que estés como en tu casa. Como en mi casa. Bueno, ¿qué me traes hoy? ¿Cómo inspira Almería a la gente? ¿Cómo inspira Almería, no? Sí, sí. El tema del mini Hollywood, nosotros estuvimos hace años, también ahí en el eventillo ese, poniendo videojuegos del oeste. Que también los hay. Hay un montón. Y uno que se dice que en Almería... Pero bueno, que me desvío. Que me desvío. Si es que me da reata y no se dice así. Te pongo cositas ahí para que piques. Si es que no, si es que no. Pues nada, ¿qué traigo? Pues nada, porque esta semana seguimos haciendo actividades. Es que seguimos haciendo cosas. Si es que no paramos. Es que es obligación. Ya, ya lo sé. ¿Cómo has venido a este mundo? ¿Para gamificarlo? Voy donde me llaman, con mi jinete y tal. Bueno, pues resulta que este fin de semana estaremos otra vez elegidos con la iniciativa Murgi Game, como si fuésemos los volgadores. Vuelve. Estuvimos la semana pasada como la experiencia piloto. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Me llevé un pequeño chasco y mucha alegría. Siempre una década. ¿Por qué chasco? ¿Por qué? Porque yo me fui con toda la alegría del mundo a hacer un torneo de FIFA. Me llevo toda la parafenaria para FIFA. Y solo vinieron dos a jugar FIFA. ¿Y el resto? ¿El resto? El resto al Jatán, a tope. Creo que tenemos fotos incluso. No sé si habrá por ahí, pero es increíble que al final el Jatán... Es que yo no lo entiendo. Es que qué marchas tiene esta gente ahí en el Ejío, en el Poniente. Y al final lo vamos a tener que llevar... Esta semana lo vamos a llevar a otra sala. Y vamos a estar en una sala con videojuegos. Y en la otra sala... ¿Estos son los dos angélicos del FIFA? Los dos del FIFA. Los dos valientes. La resistencia. Echando un rato. No, pero me han prometido que esta semana que lo hagamos. Y bueno, esta semana me voy a llevar. Se me va a llevar, colega. Lo del Jatán es para estudiarlo. Este verano hubo un invento en el Parque de la Salma de la Villa de Nintendo. Y vino un camión, ¿no? Sí, lo vi, lo vi. Qué guay. Y bueno, las criaturas se daban tortas por bailar en el stand del Jatán. Por bailar. Y el Jatán no es de Nintendo propiamente dicho. Pero qué nivel, ¿eh? Qué nivelazo. Yo veía bailar a alguno y decía, bueno, estos niños le echan horas a esto. Se aprenden las coreografías. Sí, sí. Van practicando y se la aprenden y es una maravilla. Yo me aprendí, bueno, hace... Cuando eran los de la pandemia me aprendí unas cuantas, pero ya no, ya... Tengo un vídeo de eso. Ya no, no. No, no, no. Está el vídeo, estaba en internet. No sé si lo encuentro, te lo paso. ¿Hay vídeo tuyo bailando en el Jatán? Sí, con mi niña. A ver si lo encuentro, te lo paso. Por favor, compañeros de comentación, haced el favor, ponen YouTube, aquí bailando... Lo bloqueé, lo bloqueé. Seguro, seguramente. Y nada, estaremos también en el Marchal de Nis, que vamos a estar en... Creo que son las fiestas o algún... Sí, sí, sí. Sí, pues vamos a estar allí con videojuegos. Estaremos el sábado por la tarde y también casi todo el sábado volvemos con Altea, que estamos en la tienda, en nuestra sala, con estos chicos que... Qué bien. Exitazos, pues nueve chavalillos que están con nosotros y nuestros cursos de videojuegos. Estamos con ellos. Qué bien. Qué bien. Bueno, más cosas. Cosas que tienen que ver con la consola, con el aparato, ¿no? Sí, porque resulta que sale... Vamos a matizar. No sale la nueva Play. Es que se anunció ayer de... Me tengo que empapar de todo. Pero, ¿cómo es nueva Play? No, nueva Play no. Renovar en la Play. Ah, va, va. Ahí la tenemos, la Play 5. Es la misma, solo que la han puesto un poquito más esbelta, más ligera y más pequeñita. Sí. Porque si es verdad que la ponías de pie y llegaba al vecino del tercero. Entonces, mira, es el tema que es modular. Si te pillas la versión digital, le puedes poner el lector de Blu-ray. Se lo puedes poner cuando tú quieras. De verdad, te mete un palo de ciento y pico de euros. Pues no vamos a hablar de eso. Cada uno... La peana también la tienes que comprar aparte, bolobito. Y esta es la comparación entre la actual, que es la de la derecha, y la nueva, que es la pequeñita. Y bueno, sigue siendo un buen armatote, pero más esbelto. Si te fijas, tiene una especie como de líneas los laterales, que es porque en vez de quitarse los dos paneles, se quitan ya cuatro paneles, por lo visto. Se quita, por si quieres ponerle los paneles rojos, puedes ponerle espirma... Sale ahora, viene a sustituir a la consola actual. No es el link, no tiene ningún nombre especial, sino que viene a sustituirla y nada. Que al partir de ahora, cuando te compres la Play 5, te lleva la mesa. Las Play que entran, por las que sale. Por las que sale. Efectivamente. No está mal. Y en cuanto a prestaciones, las mismas. Las mismas, solo que tiene un poquito más de capacidad el disco duro, que lo que quería... Tanto la digital como la física, tiene un poquito más. Creo que llega a un tera, cuanto era antes, 860 gigas. Un poquito más porque los juegos que ocupan ya una ventialidad. Perfecto. Bueno, pues más cosas que te nos ha contado. Más cositas, pues yo más bien una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión. Nos viene muy bien el vídeo. Nos viene muy bien el vídeo. Sí, nos viene muy bien el vídeo de este vídeo de presentación. Con la reflexión, porque hay una cosa que este año, para algunos, ha sido el mejor año de los videojuegos. Para algunos. Para mí, personalmente, no. Pero para... No sé si tú eres objetivo, porque tú... ¿Sabes qué te digo? Tú te metes ahí en tu guarida y no sé... En mi opinión, porque yo también soy muy retro, entonces hubo varios años, el año 98, año 92, hay varios años muy bonitos. Eso fue una buena cosecha, ¿no? Buenas cosechas de añejada, que ese aroma a videojuegos clásicos, vintage. Pero este año se considera, para los grandes entendidos, fuera de la idea... Los gurús. Los gurús. Los gurús. El gran año de los videojuegos. Se ha vendido muchísimo y han sido videojuegos muy buenos. Bueno, estamos hablando del Hogwarts Legacy, estamos hablando del Legend of Zelda, estamos hablando del próximo Spider-Man, el Vardulgate, que dicen que es uno de los mejores juegos de la historia, o es que el Zelda. Pero claro, hay una cosa que es un... Es raro, es como se dice... Extraño que el mejor año de los videojuegos coincida con uno de los peores años en despido en la empresa de videojuegos. Estamos hablando que este año han despedido a cerca de 6.100 empleados a lo largo del mundo, que se sepa. Hay compañías que no se sabe. Y el mes de septiembre ha sido pésimo. Criminal. 17 compañías han hablado de despido. Han cerrado un montón, sobre todo Bolidion, que es una compañía bastante añeja. Y a lo largo del año, 80 compañías han tomado la decisión de despedir a empleados. No vamos a decir por qué, puede ser por la competitividad, porque sí es verdad que ellos tienen un objetivo muy alto y donde tiran siempre de los empleados. Pero no lo sé, la verdad es que es curioso que uno de los mejores años, tanto en videojuegos de calidad como en cantidad, en ganancia, sea el año que despidan a más gente. Es muy mal, muy mal, muy mal. Eso no nos gusta, ¿ves tú? Eso no... Pues no vamos a quedar con la cosecha del 98 también nosotros. Sí, sí. No es que por eso. Bueno, yo un día te diré, pues vamos a ir a hablar de años, voy a coger una pequeña sección de los mejores juegos de cada año. Ah, mira, mira. Muy gracioso. Yo voy a darle vuelta a la cabeza. Sí, ten cuidado, ten cuidado que al final las cervicales ya verás. Ya, ten cuidado. Bueno, ¿qué más cosas contamos? Pues nada, yo he traído dos cositas. Dos cositas. Dos cositas. Uno que... Sí, el Detective Pikachu, que lo tenemos aquí. Retourge, el regreso. Detective Pikachu. Bueno, lo he abierto aquí, antes de venir, porque todavía ni... Lo vamos a estrenar en Elegido. Huele a nuevo. Sí. Huele a nuevo. Bueno, me lo han pedido en el hospital, que vamos todos los lunes, me lo han pedido para jugar. Y ya lo he estrenado, lo traemos el sábado y ya me lo llevo el lunes con los niños de Algar. Y nada, Detective Pikachu, no voy a hablar de la historia, qué tipo de aventura gráfica en el que te dan unas pautas y tienes que ir a resolver unos misterios. Pero es que la curiosidad, yo creo que cuando estaban creando el videojuego, decían, venga, vamos a ver, lo de Nintendo, estaban sentados. Sí. Dicen, bueno, ¿qué? Estaban comiendo sushi, el sushi estaría en mal estado. Porque decían, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues mira, vamos a poner a un Pikachu que habla con voz ronca, que está de mala uva todo el día y toma café solo. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Y toma café de manera viciosa. Compulsiva. Compulsiva. Y el único Pokémon que habla, el único, y habla con una voz así adulta y tal, entonces vas con un chaval, que es el que tú llevas, y el Pikachu hace traductos con los demás Pokémon, para poder resolver los problemas. Una idea muy curiosa, pero... Esto seguramente lo va a petar estas navidades. Bueno, no sé, es un juego muy de nicho, pero la verdad es que la idea le gusta un montón, y en el momento que lo aprueba, la verdad es que es un juego graciosísimo. ¿A qué le llamas tú juego de nicho? Nicho. Porque espero también a Halloween. No, nicho, no queda... Cuando le decimos juego de nicho es que le gusta a un tipo de persona muy específica. Ajá. Entonces, en el Narcot videojueguil, lo solamente... Yo ya te digo que mi hijo me lo ha pedido. Ya, es que es muy divertido. Sí, sí. Bueno, ¿y esto otro que me has traído? ¿Y esto te lo traigo? ¿Esto me gusta a mí? Sí. Yo soy muy de Mario Kart. Pues, lamentablemente no viene el juego dentro, ya, estaría muy bien. Pero es una caja extraña, ¿esto qué es? Una cajita rara, es pequeñita, muy coqueta, pero que te viene un par de cositas dentro. No lo sé, aparte te viene una hojita con el código digital de las 48 pistas, todas las pistas que han salido para Mario Kart, la tiene dentro para descargarlo. Yo voy a abrir esto. Y eso te iba a decir, que por favor hiciese un unboxing en directo. Sí, señor. Esto lo he visto yo en YouTube. ¿Un unboxing? ¿Un unboxing? Por eso te lo he abierto antes. Hola, amigos. Pues hoy vamos a hacer... Mira, lo primero que saco es un cartón que no sé... El gran cartón de Nintendo. Cuidado que eso vale dinero. Dentro de 20 años, como no esté el cartón, la liamos, parda. Efectivamente. Es verdad. Mira, pues aquí hay unos pines, ¿eh? Qué bonito. Unos pines con los personajes de Mario. Qué bonito. ¿Por qué lo estoy haciendo con un acento euskera? ¿No lo queréis explicar? Bueno, aquí tenemos unos pines con los personajes de Mario, Luigi, Mario, evidentemente. Esto no sé lo que es. ¿Una tarjetita, no? ¿Una tarjetita con unas postales? ¿Puede ser? Puede ser, sí. Muy bonito. Voy a abrir para no chafarlo. Y esto que viene aquí como una carpetita... Eso sí que serán las postales. Esto. Alfredo se me va a cargar. Eso, ya verás. Ah, no. No, no, no. ¿Son posavasos? ¿Puede ser? Esto no sé lo que es. Ah, qué chulo. Como cartas. Son como cartas, ¿no? Que Nintendo se lo curre, ¿eh? Sí. Se lo curre un montón. ¿Viste para qué sirve? Pues nada, para nada. Para guardarlo en la caja no volver a abrirlo. Es que si no pierdes el balón. Cuanto más lo toques, más... ¿Ha dicho que no sirve para nada esto? Solo para coleccionarlo. Para los locos como yo, nada más. Vale, pero... Se ha vendido muy bien, por eso mismo. Pero entonces... A ver, ¿dónde están las pistas esas? El código estará por ahí. Si lo encuentras, pon el dedo. No vaya a ser que se haya ahí y ya las pistas de puñata. Estará por ahí el código. Me imagino que estará detrás de algún sitio. ¿Dónde está? Me has perdido el código, Alfredo. Qué fuerte me parece. Ah, espera, espera. No, pero pon el dedo. Ah, no, es de rascar, de rascar. No pasa en esta... Hay que rascar. Hay que rascar. Entonces, todo controlado. Y aparece el código. Hay que rascar con una monedita de 5 céntimos y... Sí, señor. O de 2 yenes. Y entonces, ¿qué te parecen? ¿48 pistas? 48 pistas. Para echarle más ratico a esto. Echarle mucho más ratico. Si las que traen no te bastan, pues 48 más. Que vienen de Wii, de Wii U, de Super Nintendo... Pues todas esas pistas mejoradas para tenerlas en tu colección. Pero aquí estamos ante otro éxito para esta Navidad. Sí, eso seguramente sí tenga éxito. Sobre todo la caja con todas las... Con perdón de las personas que se dicen, mira, con todas las chuminaicas. Sí, las chorraicas, las chorraicas. Las chorraicas. Voy a ver cómo... Mira, esto seguramente vaya aquí dentro, ¿no? Para protegerlo. Sí, me imagino. Tampoco atacas tú que... Estoy como temiendo porque le está haciendo perder el valor cada vez que veo que... ¿Cómo que le está haciendo perder el valor? No, pero... Yo porque no soy tan purista. Pero la gente que hace el lumbo, sí, lo hacen hasta con guantes. ¿Sí? Sí, sí. Y la caja la... Me lavo las manos antes de empezar el programa. Y la abren con una tarjeta para que no se doble la... Sí, sí. Te lo digo en serio, ¿eh? Yo es que... Bueno, pues ya nos... Ahora lo doblo yo. No, 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 mira, lo he doblado yo. Bueno, hoy, qué... Mira, aquí está, ¿eh? Qué bien hacerlo en Bosch. Fácil y para toda la familia. Como si lo hicieses toda la vida, ¿eh? Oye, me voy a dedicar a esto. Ya has que hacerme un canal de YouTube. Bueno, ya lo vamos hablando, ¿no? Sí, no, ya has que hacerme un canal de YouTube y tú metes cosas y yo hago las ambas. Vale. Por ejemplo, no sé. Antes de nada, te voy a pedir un favor, porque esto ha sido plan... Que te lo he dicho así de sorpresa. Me gustaría hablar de ya una sección de no todo videojuego. No todo videojuego. Porque hoy he tenido una sorpresa y la verdad es que una agradable sorpresa. Me han regalado un libro. Muy bien. Sí, porque yo leo poco. Porque te has portado bien, seguro. Pero sí, yo creo que sí, yo creo que me he portado bien. Es un gran amigo, Juan Carlos Willan, que aparte de un gran amigo, un gran artista, porque creo que es su quinto libro y salió hace pocos días y me lo ha regalado. Me lo ha dedicado, me lo ha dedicado. Y la verdad es que tiene muy buena pinta porque está inspirado en Almería en los años 40, pero hace una especie como de flash forward, ¿cómo se dice? Que va para adelante o que hace un regreso al futuro a los años 80, que va por el Barrio Alto y por los cines de Almería y tal. Y la verdad es que tengo muchas gracias. La danza de los espíritus. Eso es lo que te lo digo. Estoy aquí hablando de La danza de los espíritus. Muy recomendado. Los anteriores libros, la verdad es que eran una virguería. He hecho también libros infantiles. Y este, pues, la verdad es que tiene muy buena pinta. Voy a empezar a leérmelo, que estoy con este y con el de mi amigo Vivi, que estoy con los dos ahí pendientes. Me voy a vender el viernes a contándolo aquí. Vete hablando con Juan Carlos para que se venga un día aquí. Más muy buena gente, muy simpático y ya lo vas a ver que vaya a ser por aquí. Otras un día por aquí. Oye, Joaquín, muchísimas gracias. Gracias a ti. Estoy por cambiarte. ¿Te me ha gustado antes la palabra gurú? Por cambiarte lo de entendido por gurú. No. ¿No? A mí me gusta entendido. Entendido. Me gusta, muy almerense y... Es verdad. Estoy hablando ya con los de la Policía Nacional para cambiarme el nombre. Estoy... ¿Para dónde me he ido? Entendido, de la casa. Entendido. Sí, también me puedes cambiar el nombre a la tienda. Sí, ¿no? La guarida del entendido. Del entendido. Ahí está. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias. Nada, y seguimos gamificando el mundo. Hasta la semana que viene. Feliz puente. Nos vamos a ir a publicidad a la vuelta. Volvemos con más amigos que vienen a visitarnos. Vuelvo de nuevo al oeste... Iba a decir el oeste americano, ¿no? El oeste de Taberna. Y vamos a conectar con un almeriense... ...que debe estar de los nervios porque se estrena, debuta. Ahora os lo cuento, venga. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!